Pues aproximadamente el 5% de los conductores rebasan el límite de velocidad y no es lo mismo superarlo de un modo que de otro así, que vamos a repasar las sanciones que conlleva hacerlo. Podemos encontrarnos con dos tipos de sanciones, una de ellas puede ser administrativa o la otra puede ser ya un procedimiento penal. La primera se aplica cuando superamos el límite en hasta 59 kilómetros por hora. En ese caso la sanción es de 2, de 4 o de 6 puntos. Ello varía en función de la gravedad. ¿Y qué ocurre cuando circulamos a 60 kilómetros o más por encima de lo permitido? Pues en este caso, por ejemplo, nos enfrentamos ya, nos podríamos enfrentar ya a un procedimiento penal. Por ejemplo, ir a 90 en una vía de 30, en este caso lo que ocurriría es que se abre un expediente penal y podemos estar hablando ya de entre 1 y 4 años sin carne. Esas son las dos tipos de sanciones a las que nos enfrentaríamos, como decimos, falta administrativa o procedimiento penal ya en función de lo que se supere esa tasa de velocidad. Precisamente en Huesca un conductor de 52 años y vecino de La Hoya de Huesca está siendo investigado por conducir cuando ya le habían retirado el permiso de conducción. Tras declarar en la sede policial volvió a coger y volvió a conducir ese vehículo. Le pillaron conduciendo con el permiso de conducción retirado en Gurrea y cuando salió de declarar del cuartel fue de nuevo interceptado conduciendo su vehículo y nuevamente detenido cuando tan solo habían pasado 15 minutos. Es por ello que este hombre de 52 años y vecino de La Hoya de Huesca está siendo investigado. Y es que una vez que se retira el carnet de conducir tienen que pasar al menos 6 meses para volver a coger el vehículo. Además hay que realizar un curso de sensibilización y reeducación vial, además de realizar también el examen teórico. Y ese conducir sin el permiso de conducción está considerado delito con penas que oscilan entre los 3 y 6 meses de prisión. También se pueden realizar trabajos en la comunidad de entre 1 y 2 años y también con penas sanciones económicas que pueden ascender hasta los 288.000 euros. Es por ello que este hombre está siendo investigado por dos delitos contra la seguridad vial.